La policía de Cundinamarca realizó una intervención en las últimas 72 horas aquí en el municipio, asestando un duro golpe contra las estructuras de microtráfico y otros delitos, logrando así la captura de 29 personas. Tenemos la incautación de 6 kilos de marihuana, tenemos la incautación de 1 kilo de base de coca, tenemos dos motocicletas recuperadas, realizamos tres allanamientos con unidades de investigación criminal, tenemos 87 celulares entre incautados y hurtados en un plan que se realizó en los establecimientos que se dedican a la comercialización de estos equipos, tenemos 45 armas incautadas y trasladamos alrededor de 100 personas al centro transitorio. Esta intervención, contamos con aproximadamente 150 hombres en estas 72 horas y estos son los resultados que damos a conocer el día de hoy. Sí, contamos con 150 hombres, una intervención que duró 72 horas, que arroja estos resultados que dije anteriormente, las 29 capturas, se realizaron tres allanamientos, la incautación de 6 kilos de marihuana, un kilo aproximado de bazuco, la recuperación de dos motocicletas y lo más importante, la prevención que se realizó en el municipio de Facatativá, llegando a los barrios, a los parques, haciendo un plan contra los habitantes de calle, caracterizándolos y atacando estas quejas de la comunidad que muchas veces nos llaman y nos dicen que personas llegan a los parques a consumir, a realizar hurtos, entonces con estos grupos motorizados, puestos de control que tenemos en el municipio, pues logramos estos importantes resultados y la prevención hacia la comunidad. Bueno, mayor, ¿capturados de estos operativos? Bueno, 29 capturados, 9 de ellos por orden judicial, diferentes delitos como el hurto, hurto agravado y calificado, violencia intrafamiliar, hay una captura por homicidio y en los tres allanamientos, pues la incautación importante de estos 6 kilos de marihuana y del kilo de bazuco y también en un puesto de control allí era una motocicleta, dos personas capturadas que se transportaban con 2 kilos de marihuana, pretendían ingresar al municipio de Facatativá, más exactamente el barrio de la Arbolea iban a llevar este estupefaciente. ¿Hay algún tipo de medida respecto a los locales comerciales donde se incautaron los celulares, donde se incautaron las motocicletas? Bueno, sí, ya estamos verificando la documentación, el uso del suelo, todo lo correspondiente para hacer el cierre de estos establecimientos donde encontramos celulares hurtados y donde están estas motocicletas que no cuentan con la documentación o que tienen algún problema en los sistemas de identificación. Bueno, el miércoles pasado se entregaron 30 motocicletas, 3 vehículos, ¿cómo se van a trabajar estos vehículos y estas motocicletas aquí en nuestro municipio? Bueno, ese parque automotor que se entregó por parte de la gobernación es para la Policía de Cundinamarca. Obviamente nosotros hemos tenido el apoyo permanente del comando de Micoel Chavarro, una o dos redacciones de esas van a estar aquí en Facatativá. Ahorita tenemos las cuatro redacciones aquí y la idea es que siempre tengamos apoyo permanente con estas redacciones para dar estos resultados mes a mes en este año 2018. Bueno, también se habla de que durante el fin de semana se van a desarrollar operativos con este nuevo grupo, con este nuevo parque automotor, con este nuevo personal. Sí, vamos a mantener los operativos este fin de semana con el fin de seguir dando resultados operativos y seguir garantizando la convivencia y seguridad ciudadana aquí en el municipio. Agradecer a la administración municipal el apoyo permanente, a los señores secretarios de gobierno, al señor alcalde, al arquitecto Pablo Malo y a los inspectores que nos han prestado el acompañamiento en esos operativos que hemos realizado en el municipio permanentemente. Tenemos mucha incautación de droga, microtráfico en Facatativá. ¿Cómo se está combatiendo esto? Sí, unidades de inteligencia se dedican a la verificación de las casas donde expenden estupefacientes. Una vez esta información es verificada por parte de inteligencia, ya la Sijín ingresa a hacer el proceso judicial y hemos realizado los tres allanamientos y observamos que seis kilos de marihuana en 72 horas es un alto número de este estupefaciente que pretendía ser comercializado aquí en el municipio. Y no solamente marihuana, también vemos bazuco. Sí, el bazuco, la base de coca, diferentes estupefacientes que pretendían surtir aquí en el municipio de Facatativá a nuestros jóvenes acá y con esta incautación, con estas capturas, pues evitamos que este estupefaciente llegue a los jóvenes y aquí a las personas habitantes en el municipio. Y esos resultados también dan cuenta que denunciar sirve, o sea, invitar a la comunidad que siga denunciando. Sí, claro, estos allanamientos son con base en las denuncias de la comunidad a través de los correos, a través de los inspectores de policía, a través de los presidentes de junta, a través de llamadas telefónicas al número del cuarante y con esta información muy importante de la comunidad, pues hoy presentamos estos resultados.